¿Qué fue amigos de YouTube? Le habla nuevamente Richard, bienvenido a mi canal Tropeta Fácil Hoy vamos con un tema que me sugerió Bruno Morales, sin fortuna Un abrazo para él, espero que les guste y apriétanse los temas Bueno, como han pasado los años, mi labio todavía sigue dañado Pero ya con ganas para empezar a grabar de nuevo Ya voy con todos los hierros Pero antes voy con unos teams para los trompetistas que van empezando Para que no agarren la trompeta y si no les suena dicen no, ya no quiero aprender No, este instrumento es muy bonito Yo les voy a enseñar a cómo sonar la trompeta A cómo hacer sus primeras escalas y su escala cromática Para que empiecen a conocer en dónde van los sostenidos Imagínense que su papá o su mamá le compren su primera trompeta ¿A quién no le ha pasado esto? Hijo, te compré la trompeta ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Mi trompeta! ¡Mi trompeta! ¡Mi trompeta! ¡Que la toque! ¡Que la toque! ¡Que la toque! No hombre papi, mejor yo sigo escuchando reggaetón Es por eso que muchas personas les pierden el amor a este bello instrumento Porque no tienen quien les enseñe Voy con la explicación Primero, ¿Cómo suena la trompeta? Bueno, vamos a aprender a cómo sonar la trompeta Lo primero que debemos hacer es sostener la boquilla con estos dos dedos Cerrar la boca Hacemos Con la sílaba Entonces hacemos así Se pone así Y suena Al escuchar ese sonido Va a sonar la trompeta Y hacemos Ahí es que suena la trompeta Vamos a tomar en cuenta Como el sonido de un barco Esa va a ser la primera nota de nosotros Que la nota do Y la vamos a hacer derechita Que no suene como un avión Sino que no suene Sino derechita Nota larga con ese do Segundo, escala de do mayor Esa es la escala de do mayor Subiendo y bajando Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Esa es la escala de do mayor Una recomendación Hagan nota larga con todos esos tonos de la escala de do mayor Hagan nota larga para que el oído se vaya acostumbrando en donde están las alturas de las notas Tercero, escala cromática Bueno, la escala cromática es así Es para que conozcan los naturales y los sostenidos de la trompeta Para cuando empecemos a fabricar las escalas mayores Sepamos cuáles son los sostenidos Y empezamos así Esos son los sostenidos Los naturales con su sostenido Do, do, re, re, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, do Los naturales y luego los sostenidos Ahora sí, vamos con el tema Yo nací en un piado Y de pronto me viene regalando Y es aquel pobre Y su tumba es el mismo A lo largo Y por obres me pido Y el precio hasta el mar No hay cabal Pero al rico Jamás me pido Yo nunca pude El calor de mi peso Mis pobres hijos se abataban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí Así que no era mi canto No fui a la escuela Y no aprendí de grande Para esas cosas no he cansado Y pobre Las casetas no entran Cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano Y el pobre Y cuando vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me pasó tan grande Esta es mi canto Que es cortada de dos Y si convierta yo Sufrir igual Soy la gana De la vida Ahí tienen Bueno, vamos con la introducción del tema El tema empieza con un acordeón Yo se lo quise sacar Por si no tienen violines No tienen acordeones Y si tienen violines Y tienen acordeón También les pueden dar la nota Y dice La, sol, la, la, si, do, si La, la, sol, la, si, la, sol, fa Tropeta Sol, sol, fa, mi, re, do Esa es la introducción Bueno, vamos con la primera ornamentación O vamos a llamarlo adorno Re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi Ese es el primer adorno Ese primer adorno se repite Y luego se le pega Sol, fa Ese Segundo adorno Sol, la, si, mi, re, fa, mi, re Si, do, re, fa, mi, fa, mi Ese es el segundo adorno Vamos con el tercer adorno Si, do, re, do, si, do Ese es el tercer arreglo Ahora viene una parte que lo hacen los acordeones Y la trompeta Entonces ya voy con la explicación Aquí vamos acompañando la voz del cantante Y el acordeón hace La, sol, la, la, sol, la, la, sol, la La, sol, la, la, si, do, si, la, la, sol Tropeta Sol, do, mi, re, do, si, la, sol, sol, fa, fa Si, do, re, re, mi, fa, mi, re, fa, mi Eso se repite Y ya vengo con el final Y este es el final Si, do, re, do, si, do Mi, re, mi, mi, fa, mi, re, do Sol, do Ahí tienen el tema Bueno amigos Hemos llegado al final del tutorial de hoy Ya saben Dejen sus comentarios Deito arriba si les gusta Deito arriba si no les gusta Un poquito de paciencia Que a todos los voy a complacer Si quieren que los ayude En cualquier tema Que tengan que tocar lo antes posible Agréguenme a sus redes sociales Para poderlos ayudar Pero seguiré subiendo los temas Toda la semana Ya gracias a Dios Mi labio está bien Ya voy a empezar a grabar Todos los días Para empezar a complacerlos A todos con sus temas Que están pidiendo No olviden de comentar En sus redes sociales De compartir mi video Para poder llegar A mucha más gente Y poder ayudar A muchas más personas Así que Nos vemos Hoy vamos con un tema Que me sugerió Vamos a explicar un poquito A todos aquellos trompetistas Que están empezando Como trompetistas Para que no pierdan No pierdan las ganas Eso toma Bueno A cuatro Que la toque Que la toque